Pues buenas tardes, soy Traxunic y estamos haciendo un vídeo de algo que hemos estado comentando esta mañana con Arce. Hoy es domingo día 4, que es algo de lo que, bueno, yo creo que quizás se merece una disculpa por mi parte, por lo que fue mi actitud inicial con el juego Ghost of Iron 4, y que sin duda, tras un año, que ha hecho hace poco el juego, o hace este día 6, hace unos días creo, es una situación bastante excepcional, el juego ha recibido 3 parches y una expansión de pago, y está a punto de recibir su cuarto parche junto a la segunda expansión de pago. Hemos estado hablando del juego esta mañana con Arce, se ha apuntado Karofar y algún chico más, si no me equivoco, pero bueno, los que lo seguís en Twitter lo habréis visto ya, ha sido una discusión quizá un poco encendida, en el sentido de que el juego ya cansa, y todo viene a raíz de un post, que bueno, han salido varios en el foro de Paradox, pero concretamente este post de Reddit, que no os asustéis, que lo vamos a traducir ahora, pero que es, hablando de la situación del juego, que es bastante lamentable en sí. Ya no tanto por cómo hacer el juego, sino por... porque está roto en sí, porque es que no se le ve ningún tipo de esperanza, ni siquiera de cara a las actualizaciones, o sea, la idea básica es que parece que el juego está roto en sí. El juego tiene el apoyo de 1199 puntos, wow, vamos a darle manito arriba, 1200 de exacto, se ve como mola, que para ser el Reddit de Paradox es una maldita salvajazo, o sea, para que veáis aquí, un post normal, tiene tres, uno que así bastante 110 tal, aquí se ven 1197, para que veáis que es una burrada, ¿vale?, dentro de lo que es, o sea, que el apoyo que ha tenido este post es bastante bestia, y en los foros de Paradox hay post parecidos, y hace unos días había uno parecido también, etc., o sea, que para que veáis que la gente está muy quemada. El caso, vamos a traducirlo, ¿vale?, y luego veremos cuál es vuestra opinión. Al respecto, antes de empezar, quiero también comentar que luego haremos un directo jugando al Diablo 3 con unos amigos, y la razón de ello es porque siempre me ha apetecido jugar, y digo, vamos a hacer un directo, ¿por qué no? Bueno, las... ¿se está viendo esto? Sí. Las series de Heroes of Iron siempre han sido desafiantes. Cuando Heroes of Iron 3 se lanzó, los fans de Heroes of Iron 2 lo describían como una abominación, pero siguieron con el juego, y al final se construyó una gran comunidad en torno a él. Lo mismo ha sucedido con Heroes of Iron 3. Pero no estoy viendo que sucede esto con Heroes of Iron 4 por una simple razón. El juego, en su mismo núcleo, está roto. Ha pasado un año desde el lanzamiento de Heroes of Iron 4, bueno, casi, y recuerdo que mucha gente esperaba que el juego eventualmente se convirtiera en algo grande, con mods, con DLCs y con arreglos y parches se debería convertir en un gran juego como los otros juegos de Paradox. Pero, maldita sea, no tenía razón. Tras un año entero, el juego se siente increíblemente básico. El favor, el detalle medio que han recibido los países es simplemente abismal relacionándolo con modders, que es que están dejando a Parox en una situación embarazosa delante de todos, porque dicen, jolines, que lo que hacen los mods es largamente superior a lo que hacen los DLCs, en este caso. Dice, el equipo de Geyser Rage, por ejemplo, está haciendo unos árboles de focos excelentes, muy lejos de lo que Paradox hace a cambio de dinero. Hablando de cargarnos dinero, vamos a echar un vistazo a los DLCs que ha hecho Paradox para nosotros a lo largo de un año. To Bear for Victory. Nuevos focos y eventos. Dicen, esto reemplazamos, que ya hacían estas cosas, para países, para darles un favor, un nivel de detalle equivalente a los países principales. Principales, perdón. Francamente, por 15 euros esperaba bastante más de esto, teniendo en cuenta que el juego base cuesta 40. Caminos históricos alternativos, puedes ir, puedes hacerte comunista, fascista, democrático, y hemos añadido texto específico para cada uno. Y dice, es bastante absurdo que un país de repente se convierta en comunista en medio año. Es que, un país, o sea, luego hablaremos de esto, es el rollo del sandbox contra lo que debe ser histórico, lo que no, pero en general que un país como Alemania se pueda hacer comunista en medio año, ¿sabéis? O sea, Alemania, por Dios, que se pegaron, no sé, 10, 15, 20 años los fascistas ascendiendo de poco a más. Me explico, que te haces comunista en medio año, que es absurdo. Bueno, nuevo sistema de autonomías. Hicieron un árbol de focos para la India cuando se dieron cuenta de lo absurdo que era, ya que India era un títere. Así que decidieron hacer un sistema en torno a las interacciones con los vasallos. Cambios a los préstamos. Ahora le puedes decir a la inteligencia artificial inepta lo que necesitas para ganar la guerra. Por ellos, ¿vale? Ya que no se pueden dar cuenta por sí mismos. Esta opción es tuya por 15 euros. Maravilloso. La opción del battle plan de, como se llama, la cabeza de lanza. Dice, esto es realmente ridículo. El sistema en torno de combate está ligado al sistema de battle plan. Y te bloquean un comando que hace que, bueno, o sea, que en sí que algo tan importante como un comando te lo bloqueen por dinero, cuando es de lo más básico en la partida, es absurdo. Bueno, con parte de tecnología no me puedo creer que existen esto como una característica de la expansión. Y esto es que es de coña. O sea, que al terminar una batalla te informe de cómo ha terminado la batalla. O al terminar la guerra. Dicen, bueno, que por supuesto tendría que estar en el juego base y no lo está. En fin, y recordad que todo esto que acabamos de leer, recuerdo algo que hacen los modders, algo que debería ser parte del juego base y algo parecido, como el sistema de autonomía, las cosas así, que al final sí que hay en cosas muy pequeñas, es un 37,5% de lo que vale Verso Verón 4. 37,5%, ¿vale? Es más de un tercio de lo que vale un tercio del juego. Y no está ni de coña, es que ni de coña ya vi. En fin. Death or Disonor, 10 euros. Esta vez solo alcanza el 25% del juego. Vale, cuatro nuevos árboles de desarrollo. Dice, es algo que han tocado los modders, ¿vale? Y que quizá estaría mejor que dividirán los árboles de desarrollo en otro DLC y se centrasen en otra cosa. Vale. Conversión de equipamiento, utilizando, esto puede estar bien, pero tendría que estar en el juego cuando se lanzó hace un año. Nueva música y arte. Tienen que añadir esto a la gran lista de lo que añade el DLC. Y nuevas opciones diplomáticas y con los vasallos, con los títeles. Otra vez, cosas básicas que tendrían que estar en el juego. Y aparte, lo de las interacciones con los vasallos no tiene sentido si no tienes to wear for victory. Entonces, quizá te están obligando aquí a tener otra expansión. Vale. Esto está añadiendo un 25% más al juego, ¿creéis? ¿Vale? Algo que añaden los modders, ¿eh? Vale, vamos a quitar los árboles de foco. Vale. Música y arte, conversión de equipamiento, interacciones, 10 euros. En fin. Inteligencia artificial. Si haces un juego en el que se sostiene sobre la inteligencia artificial controlando cosas, esta tiene que funcionar bien. Dicen que ya era mala en Free Software Room 3. Pero es que en este es que es realmente malo. ¿Vale? Que, por ejemplo, te despliega montañeses, o sea, ejército de montaña, tropas de montaña en planos. ¿Vale? Eso lo hace la inteligencia artificial. Sistema aéreo. Esto es cierto que lo retocan en este parche. Pero bueno, dice que es un sistema completamente contrastado con el que no tienes ningún tipo de interacción. Y mencionando además el enorme tamaño de las zonas aéreas. Bueno, esto lo retocan en el último parche, en el próximo parche, así que quizá no hay que hacerles tanto daño por esto. Dice, honestamente, preferiría que no hubiera sistema aéreo más allá de este sistema aburrido de factorías militares que se carga toda la interacción. Sandbox. Vale, esto es lo que hemos mencionado antes. Vale. Todos queremos hacer al país que sea grande otra vez y queremos pintar el mundo de nuestro color. Pero en un juego que abarca desde 1936 hasta 1948 debes tener algunos límites básicos. ¿Por qué todos los países investigan igualitariamente? O sea, ¿por qué investigan todos del mismo modo? ¿Por qué? Bután tiene el mismo nivel, tarda lo mismo en investir en una tecnología que Estados Unidos, por ejemplo. Dice aquí, ¿por qué Bután puede conseguir una bomba atómica en 12 años? Bután. Hola, Bután. ¿Por qué México puede poner todo su esfuerzo en construir rifles e invadir Estados Unidos? En menos de 12 años. Invadir Estados Unidos, México. ¿Por qué puede Alemania, en 1936, que había prohibido a todos los países comunistas y tenía campos de concentración, hacerse comunista en menos de un año? Es que hay cosas que no tienen sentido histórico. Si es un juego basado en un periodo histórico, tiene que tener al menos cierto ligamento con la realidad. Bután consiguiendo bombas atómicas y conquistando la India es como tener a tu personaje en Crusader Kings 2, bueno, que tu personaje en Crusader Kings 2 invente las ametralladoras en el 1066. Rompe todas las relaciones con el periodo, es absurdo. Un poder pequeño como Suecia puede invadir la Unión Soviética, que podría eventualmente dominar el mundo en 1941 y derrotar en uno contra uno a los alemanes. ¿Vale? Solo si los alemanes han decidido ir por otro camino en sus árboles nacionales. Bueno, los árboles de fogos, ¿vale? Encuentro hilarante que la visión básica de Heroes of Iron 4 fuese romper el railroading de Heroes of Iron 3. Es decir, que el juego de Heroes of Iron 3 te llevaba por un camino muy marcado, muy concreto. La guerra no debería empezar debido a X decisión, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de decisiones que deciden qué va a pasar en esta partida. La única diferencia en Heroes of Iron 4 es que tú eliges tu railroad, o sea, tu vía. Es decir, eliges entre ir por un camino guiado o por otro camino guiado. Bueno, además que todos los árboles son muy pequeños. Que además es que Kaiser Rage, es que desde luego que lo veis, es que tiene árboles brutales comparados con muchos países de pago del Hoy 4. En fin, dicen aquí, el modding salvará resolver un 4. Dice, no importa cuánto, es que un tour no sé qué significa. Pero vamos, que no importa, por ejemplo, lo que, lo bonita que hagas una piedra, vas a ir siendo una piedra. Me explico. O sea, que algo no va a cambiar por mucho que lo toques. O al menos de forma tan profunda. La IA no lo va a hacer bien. La IA no lo va a hacer bien. Y no importa cuánto llegue, cuán lejos llegue que hay ese Rage en profundidad y en detallar las cosas, ¿no? La IA empezará a mover una y otra vez tus tropas de frente a frente, tal como hacían en Heroes of Iron 3. Soy un gran fan de Black Ice para Heroes of Iron 3, y esto suena absurdo. Pero Black Ice se tomó 5 años para mejorar la inteligencia artificial, 5 años. Y no veo al equipo de Gayser Rage haciendo grandes progresos en hacer la IA, en mejorarla, tal cual está en Heroes of Iron 4. Bueno, dice aquí, palabras finales. Este post ha sido quizá un poco caótico, pero creo que era necesario. Debido al reciente cabreo de la comunidad en torno a Heroes of Iron 4, este hombre se quería unir. Tengo mis problemas en control de Heroes of Iron 4, soy un gran fan de Heroes of Iron 3, y es el archienemigo del objeto de diseño de Heroes of Iron 4. Bueno, bueno, eso que el juego básicamente está roto. Dice que hace un año me senté y con todo el mundo decía, en un año el juego estará arreglado, con parches y algunos DLCs. Pues como decimos todos, yo mismo personalmente. Pero no teníamos razón. Paradox ya no hace las cosas tan bien. Tras un año el juego apenas ha evolucionado, y en Paradox sigue evitando solucionar los problemas centrales de Heroes of Iron 4. Pero tras un año me he rendido. Y por supuesto esto no significa que sea igual para todos. En fin, que básicamente Paradox ha tomado el camino de hacer un juego que estaba quizá demasiado orientado a los DLCs. Quizá no sirvió tan claro como Stellaris. Pero es un juego que no se termina de sostener por sí solo. Como hacían Crusader Kings 2, como hacían Euroboxes 4. Pero es que, sinceramente, cojo Stellaris y en un año han mejorado muchísimo. Pero es que ha recibido cinco parches y dos expansiones muy acertadas. Pero Heroes of Iron 4 nos van a seguir metiendo, de verdad, DLCs orientados a naciones concretas, metiéndoles un árbol de focos y cuatro mejoras para todo el juego. Me parece ridículo. Me parece ridículo. Y lo siento mucho. Yo no recomendé... Yo recomendé comprar en su momento de Software of Iron 4. Y estoy seguro que pongo ahora mi vídeo y en algún momento diré. En sí tener un juego base es importante. Porque los parches siempre van a ser gratuitos. Y siempre vas a tener ese mínimo de calidad. Cuando salió Shooter for Victory ya nos cabríamos mucho. Y yo no recomendé la expansión. Y Death or Dishonored sale en diez días. O doce, no lo sé. Todavía no lo he jugado, pero no. Es que, sinceramente, me siento obligado a pedir que boiteemos el juego. Es que me siento... Es que, bueno, llevamos ya bastante rato de vídeo. Pero es que, de verdad, no compréis los DLCs. Es que es absurdo. No pueden seguir con un juego así. Es que es un juego que tendría que haber recibido todo, 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 todo parches gratuitos. Todo parches gratuitos para mejorar el juego. Y que es un juego que merece la pena. Y es que estoy pensando en la gente que compró el Season Pass y me dan pena, tío. Es que siento que nos están estafando. Y nos hicieron... A mí, personalmente, me siento mal por decirle a la gente en su momento que se compró el Jerser 0, un 4. Es que me siento mal. Es que no sé si le di un 8 y pico o un 9. Es que... Dios. A ver, yo os tengo que pedir disculpas por eso. Pero, bueno, hay más comentarios aquí que dicen todavía cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, un mod que se llama Checoslovaquia Expanded. Checoslovaquia es un país de los 4 que reciben un árbol de focos. Que lo vimos esta semana o la pasada. ¿Vale? Y este es un mod que, por lo visto, ya no es que añada más eventos y cosas dedicadas a Checoslovaquia. Que, ojo, que van a ser de pago. ¿Vale? Sino que es que el árbol de focos es que es brutal. Es que es brutal. Y es un mod que vais ahora a vuestro Steam y os lo podéis descargar. Hacéis así, pa. Y hacéis así, bueno, desde Steam, ¿no? Checoslovaquia Expanded. Árbol de foco nacional y información histórica. Y te quieren pagar, quieren que pagues por algo inferior a esto. En fin, chicos, lo vamos a dejar por aquí ya. Quiero ver vuestra opinión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.